¿Qué es la campaña de Vladimir Moreira? Y que luche porque no dejen morir al hermano Vladimir Moreira Bacallao. Exigimos que respeten la vida de este hermano, que lo liberen. Estoy aquí apoyando la campaña de Vladimir Moreira que se encuentra en huelga de hambre. Apoyo la campaña de Vladimir Moreira Bacallao que se encuentra ya más de 25 días en huelga de hambre. Por favor no lo dejen morir. Estamos apoyando la campaña por la huelga de hambre de Vladimir Moreira Bacallao. No lo dejen morir. Mi casa está apoyando la campaña de Vladimir Moreira Bacallao, un hermano que se encuentra con más de 90 días de huelga de hambre. No permitan que a este gobierno lo dejen morir. Una vez más, llamando al apoyo a Vladimir Moreira, no lo dejemos morir. Apoyo la campaña de Vladimir Moreira Bacallao. Exigimos al reino dictatorial de Bucata que no lo dejen morir. Sería un crimen como ciudadano de este país que el gobierno permitiera que este hombre que se ve que está en mala situación, deteriorado ya, que este hombre muriera reclamando su derecho. Y de aquí, de la puerta de mi casa, estoy promocionando y apoyando la causa de Vladimir, el oposto que se encuentra en huelga de hambre. Y vamos a apoyarlo para que no lo dejen morir el régimen de los casos. Libertad para Vladimir Moreira Bacallao.